El venado va a ir, es que cuando ya me pasas a arropar Ya le hicimos la grada Ya te lo metí en arriba, ya va a ser Ya le hicieron la grada al venado Mero toro para que brinque Mero macho Entrada a tu casa Mero macho Mero macho Y los alacranes al fin Ya maté tres horitas bacano Miren a eso me le meten fuego a todo eso Don Blas Como esta Don Blas Lo miro bien, choco hoy Miren esa ropa No esta bien esa ropa Hay que quemarla Esa ropa toda es buena No hombre, esta choco Si choco, si esta Choco, choco horrible Miren usted ahora tiene una buena caja No debe de salir esa No quiere la bala No hombre, esto no tiene que estar aquí Si, tengo que la bala Suya que esta Esa ropa de salir Esa buena ropa de salir Y ese gato Ese gato tiene que tenerlo afuera Porque aquí se le va a cagar No En la noche lo voy a sacar en el boli En la noche lo voy a sacar Celeno Ahí esta Celeno Cuando hablamos de Que usted tiene una casa nueva Que tiene que tener todas esas cosas Yo le dije a usted Que uno quería ver cosas aquí Así como ese montón Que tiene ahí Mire Todas esas cosas no sirven Tiene que botar todo eso Porque ahora no tiene una casa De cartón Una casa de láminas viejas Ya no Tengo unas cosas Ahí que me sirven Tiene que botar Lo que no sirve de aquí Mire Esto, esto, esto No esta correcto Aquí Toda esta ropa Bueno mire Esta es una camera Como la voy a botar Esta es una camera Esta es camisa Mire Se le va a comprar un gavetero Para meter las cosas buenas Las camisas suyas Como voy a botar esta camisa Esta es una ropa buena Las camisas suyas Se van a guardar en un gavetero Y lo que no sirva Se va a meter fuego ¿Está de acuerdo con eso? Lo que no sirva Por ejemplo Ahí tiene un montón de ollas viejas Mire No ve como va a tener eso aquí Eso no esta bien Esta buena la olla Eso no esta bien Solo la olla la va a abrir Ahora Hay ollas que están rompidas Hay ollas que tiene hoy Ollas que no Esa no Esa es la Ollas que tiene hoy La taza Esa olla que tiene hoy Esa olla que tiene hoy No dejamos de ir Bueno Entonces lo que no sirva Tiene que sacarlo de aquí Tiene que sacarlo de aquí Porque hay ollas que están Tienen hoy Don Luis ¿Cómo le ha ido? No, por aquí Ayúdame a Don Blas Siempre Hay unas graditas ahí Usted es toro Dicen Don Luis Mira aquí le mandó El amigo del Salvador José Torres Sí Desde el otro día Las andabas de enero No estaba Y usted no vino tampoco Gracias 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 José Torres Del Salvador Gracias Dios que me lo bendiga más Fuera bendición Sí La gente está diciéndome aquí en el chat Bendición de lo alto Bendición de lo alto Le está diciendo a Don Blas La gente en el chat Que queme todo ese basural Que tiene ahí Es que es que es ropa buena hermanos Esa ropa la quieren lavarla ¿Y cuándo la va a lavar? Es ropa buena ¿Quién se la puede lavar? ¿Quién se la puede lavar? ¿Quién? Tengo que buscar una doña Para que me lave Bueno vaya a buscarla ahorita No quiero ver yo eso aquí metido No se le pague Vaya a buscarla Yo le voy a pagar Tengo que buscarla Tal vez la de Luis Vaya a buscarla No, si la de Luis Yo le voy a pagar Pero yo no quiero verlo ahí Esa es una vergüenza Que usted tenga Todas esas cosas amontonadas Ahí señor La de Luis Oígame lo que le estoy diciendo Esa es una pena Que usted tenga todo eso ahí No, pues sí Le estoy diciendo Que es que tengo que lavarla O matarlo a lavar Pero esa ropa está buena No hombre Qué bueno va a estar esto señor Esto no Qué bueno va a estar esto No hombre Pero no está rompida Si usted tiene una casa De bloque ahora No tiene La misma chanchada de antes La rompida no está Lo que uno Pues está sucia Lavándola Realmente Lo que no sirva Mire Lo que no sirve Mire Eso no sirve Sucia Es que está Mire Mire Lavándola Que es la buena Más buena Lo que le mire Más bonito aquí El cuartito Entonces de qué sirve Hacer una casa de bloque Y vivir en la porquería O sea Estamos en lo mismo Todas estas camisas Están buenas Mire Lo que tiene Que están sucias No Eso no sirve Don Blas Es que quemare eso Le doy Le doy 24 horas Para que bote Toda esa ropa Que no sirve Si no me le retiro De aquí Este William Aquí te mandó No Es que lo que no sirve Hay que botarlo Don Blas Entiéndame Nosotros le vamos A comprar ropa No me está entendiendo Nosotros le vamos A comprar ropa Bote esa mierda No quiero ver eso William Aquí te mandó José Torres Orgullo salvadoreño José Torres El mismo El mismo Que les mandó El otro día Gracias hermano José Torres Acá lo hay William Acá lo hay Gracias hermano Por ser colaborador Has mandado a todos Ayuditas a todos hermano Y Te agradece hermano También al otro día Pues pasa en lo mío También porque Los salvadoreños Estaban mirando Y También por base a vos Macano También te agradezco También Y a todos Que colaboran Con Don Blas Y a todos También que te colaboran Pues dándole gracias A todos verdad Que son colaboradores Y Bueno Gracias pues A muchachos Que nos han mandado Gracias a ayuditas Pues se lo agradecemos José Torres Por ser de buen corazón Y que Dios te multiplique Todo lo que En tu vida Y que te dé más años Les cuento Que el papá de William Era salvadoreño El compa memo Guillermo Cardoza Se llamaba el señor William Tenés bastante familia En El Salvador Tengo Unos Tengo Unos Varios allá Bastantes Parientes Que no los conocés ¿Verdad? Sí Unos que otros Los conozco Otros que no me llevan ¿Has ido a El Salvador? Sí Este año fui No fui a El Salvador A ver mi mamá Cujutepec La señora está viva Está viva mi mamá todavía ¿Qué parte de El Salvador es? En Cujutepec Vive ahí mi mamá Ahí parte de El Salvador Sí Sí Vive allá Muchas gracias José Torres El amigo José Torres Le manda esa plata A Don Luis también Y a Don Blas Lo mire preocupado Viendo la ropa Que no la quiere botar No Es como le digo Esa ropa está buena No Blas ¿Cómo va a estar buena esa amigo? Hágame caso Lo que le estoy diciendo Me traje ropa nueva Siempre Al ponérmela Siempre se va a ensuciar Si es que usted no la lava Usted no la lava No me queda chance Por estar trabajando Desde el tiempo Que estos hombres Están trabajando aquí No me ha quedado ¿Les ayuda Don Blas A trabajar? Solo jalando agua Sí Sí Está para ponerle Enojida Jalando agua Y Pero Blas Porque alguien que le lave ropa Pague el agua Y echando tierra Para la lava Este piso No quiere que la lava No puede nada Mire ve Los suscriptores Solo trabajando Están hablando Los suscriptores Es que es un desastre Lo que usted tiene aquí Hombre Sí hombre No me ha quedado Chances Es un desastre Te aseguro que Aquí hay montones De alacranes Metidos Ahora Cuando lo metiste A mujer Que tiene en esta caja Don Blas Que tiene ahí En esa caja Ropa 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 buena Como le estoy hablando Yo tengo ropa buena Bueno Entonces hay que escoger La ropa que está buena Sí Y quemar La que no sirve Porque todo eso Se va a botar Mire ve Esta cosa Que no sirvan Así como ollas Tiene que ir en la cocina Dejarlas allá Sí Pero todo este desorden Que tiene aquí Este es un desorden Es que tengo que sacar Mire ve Si yo soy una de las personas Aquí donde me ve Que yo hasta una bolsa Verla en el piso Una bolsa A mí me estorba eso Verlo Yo no No sirvo Para la porquería Pues Hermano Es que usted Es otra clase Ya con usted Otro rollo ¿Cuál otro rollo? Una cosa es ser pobre Y la otra es ser chancho Ya con usted Otro rollo ¿Me entendió? Aparte A lo mejor usted Usted Prácticamente Prácticamente Usted vive tranquilo En su casa Con su don Ajá ¿Y usted qué quiere más? Tranquilo ¿Y qué quiere más ahora usted? ¿De qué se queja? Tiene una cara ya bonita Mire Antes vivía en el basural Ahora ya no Esto no es una basurera El hombre que tiene su mujer La Biblia dice No don Blas Yo puedo vivir yo solo Donde yo viva Yo mantengo asiado Yo no me gusta la chanchada El hombre que tiene su mujer No hombre O sea que a usted le duele la mano Agarrar una escoba Y ponerse a barrer aquí Bueno Si no tengo ya barrido pues Ahora Dos paninas le he pegado No Esto es una porquería Aquí don Blas Este albañil Está arreglando Esta ventana Está arreglando Mire Yo lo estoy haciendo por su bien Que usted vota Por esa porquería No lo entiendo Es por su bien Pues me va La chancleta Que usted se quiera nadar En el estierto No Pero Pero toda esa chanchada Ahí no Pero Pero usted tantea Que toda esa ropa Ahí como la tengo La puedo quemar Que meta le juego a todas Y eso no sirve Le aseguro Le aseguro que se van a quemar Un montón de alacranes Ahí De todo eso que tiene ahí Hay camisitas Que las miro Que para trabajar Están buenas Unas Pero imagínese Tener algo que no le sirve Aquí No lo que no sirve Lo quemo Mire Yo le voy a decir algo Las cosas viejas Más bien le llaman Mala vibra a su casa Pobreza Así hicimos con Luis Lo que no me servía Lo le metimos fuego Con Luis Y entonces así Voy a hacer ahora Voy a escoger la buena Y voy a quemar Lo que no sirve Juanita Faraldo Le va a comprar un gavetero Para que se meta Toda su ropita buena Allí Entonces para que ocupa Tener todo ese montón De porquería allí Y la que no sirve La voy a meter fuego Y la buena La voy a dejar Pero cuando lo va a hacer Voy a No sé Quien me pudiera Lavar una ropa Porque la mujer No 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 Que saber Vivir en la vida Yo le lo digo a usted Tiene casa Hasta de alucin Ahora usted Mire Bueno Como usted dice Lo que no sirve Le voy a ampar Mire Iris está viendo Este video ahorita Iris Ah si Venite para acá Para que me laves Espérame Ya la voy a llamar A ver que me dice A ver que me dice Vamos a ver que me dice Iris Iris Voy a llamarla ahorita A ver que me dice No lava Se apaga la bandera En los Estados Unidos Tiene Tiene lavadora Claro Pero yo Yo le aseguro Que yo hubiera Yo salirte en esta caja La mantuviera como espejo Porque a mi no me gusta Vivir en los chanchos Tampoco Como le digo Una cosa hacer pobre Y la otra hacer puerco Mire Celino Está feliz Porque está en el piso Se como una paloma En la mañana Mire Y que es que te miro chiquita Como que sos enana Iris Aquí estamos en vivo Con Don Blas Porque te miro tan chiquita Como que sos enana Que le iba a decir A Don Blas Iris Espérate No me vayas a cambiar La plática Ok No estés desviando La plática Porque no quieres Deshacerte De toda esa porquería Que tienes ahí Si uno te va a comprar Ropa de acá Bueno si vos ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? Si te estoy oyendo Si me mandas un carro Lleno de ropa Ahorita le meto juego No tampoco así Don Blas Ahorita le traigo juego Tampoco así No Mira Aquí todos Todos los suscriptores Están opinando Lo mismo que yo No le oigo Esa ropa no sirve Si tuviera buena Tú la puedes guardar Mira Mira muchacha Esa ropa está buena Y lo que tiene que Está sucia Muchacha Lo que quiere es lavarla Escuche Lo que le está diciendo ella Se mira diferente Escuche lo que le está diciendo ella ¿Vas a agarrar consejos De tus suscriptores O no vas a agarrar consejos De tu gente Tu gente es la que te tiene allí Tu gente es O sea no entiendes Que tu gente Que tienes aquí Tus seguidores Como estás allí Ya tienes casa nueva Tienes todo ¿Qué más le pidas a la vida? Te dieron casa Y no te van a dar ropa Te dieron casa Que valen miles Y miles Y no te van a dar ropa Que la ropa es nada Lo que vale Vos tenés razón Y entonces ¿Por qué estás de necio? Vos tenés tu razón Iris No seas necio No seas necio Vos tenés razón Iris Por una parte Te doy tu razón Pero por otra parte No Por una parte Por todas partes No estoy hablando No estoy hablando Mira Déjame hablar Déjame hablar No estoy hablando Estoy hablando Por todos los suscriptores Que están escribiendo Lo mismo Que yo pienso Todos los suscriptores Están opinando lo mismo Que tú tienes que ver Si ellos te están dando Esa orden Es porque ellos Van a responder Y todos vamos a responder Para que tú tengas ropa nueva Ya le voy a meter juego A todas Ya vas a ver Sí Mándame Mándame un tambo de gasolina En esta página Hay más de 32 mil Personas en esta página Y tú crees que no No va a ser No te van a colaborar Para darte más ropa ¿Por qué vale una ropa? Dime tú ¿Vale más que una casa Alcarropa? Ya le voy a meter juego Ya le voy a dar juego Ya vas a ver Ok Queremos mirar Queremos mirar Bueno Allá Allá vas a mirar Las cimineas En el monte Allá Allá en el solar Ya le voy a dejar ¿Vale más que una casa? Queremos ver en el video Ahorita Ahorita queremos mirar ¿Ah? Queremos mirar en el video Que la estás quemando Pero ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que me ha chocado? ¿Sabes qué es lo que me ha chocado? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que me ha chocado? Iris Que vos me decís Que yo tengo todo Fíjate que allí Allí te equivocaste ¿Qué más le pidas a la vida? Fíjate Vos me decís No Si ya tenés todo Que aquí Que allá Ah no muy Te equivocaste ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Espérame 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 Deja de No decías la práctica No decías la práctica O sea Tú no eres agradecido con Dios En primer lugar Por lo que Dios te ha dado ¿De dónde Dios te ha sacado a ti? Respóndeme ¿De dónde Dios te ha sacado a ti? Para que sigas de necio Diciendo que no tienes todo Si Dios te lo está dando todo Te lo está dando todo Ya te caí Todavía sigues tú De malagradecido Por eso Los suscriptores Que no están contigo Porque tú no agradeces A Dios En primer lugar Y a tus suscriptores Que tú le debes eso Cuídate que allí Si me ganaste Allí si me ganaste Allí si me ganaste ya Porque vos me pones a Dios Es que mira Yo te voy a hablar Yo te voy a hablar Con la razón Yo nunca te voy a hablar Algo que no No lo pueda Es que Tú yo te voy a hablar Siempre te voy a hablar Con la razón Y sabes qué Ahorita estoy muy enterada La verdad Porque no me gusta Como tú te estás portando La verdad no me gusta ¿Estás brava entonces? Sí Es que no me gusta Como tú reaccionas Debes de darle gracias a Dios Por todo lo que te está dando Esa ropa Que lo que vale Es esa casa Y tú no quieres Deshacerte de esa ropa Y sabiendo que esa ropa Es lo mínimo que vale O sea Estás dudando De tus suscriptores Donde tus suscriptores Te han dado una casa Y ahora estás hablando Y ahora estás hablando Que no te van a dar ropa Pero fíjate que Fíjate que donde me ganaste Sabes a dónde Donde me ganaste Es que vos me decís Que Dios Es el que me ha dado este Esta cosa Claro Dios Allí sí me ha ganado Mira En segundo lugar Dios Y en segundo lugar Tus suscriptores Sí Porque a Dios Les ha tocado el corazón Sí Como tú siempre lo dices Allí sí me ganaste Dios te toca el corazón A uno Para ayudar a las personas Sí Allí sí me ha ganado Pero si sigues así de necio Así como Dios Te dio las cosas Dios te las va a quitar también Si tú sigues así de necio Y portándote mal ¿No estabas entendiendo? Estoy entendiendo Pero mira Yo te voy a decir una cosa No sirve Esa cajita Se va a ver bien bonita Bien entrenadita Se va a ver todo Bien bonito Sí Tienes tu razón Tienes tu razón Iris Tienes tu razón Pero te quiero decir una cosa Lo que Dios da No lo quita Lo que Dios da No lo quita Bueno pero si tú Te sigues portando mal Te lo puedes quitar Si sabías tú Bueno tenés Sabías tú Que si te portas mal Dios te puede quitar todo Así como te lo das Te lo quitas Si te portas mal Pero si tú sos agradecido Con Dios Y agradecido con toda la gente Que te ha apoyado Claro que Dios te va a dar mal Es un hecho Si Te sigues portando Como estás a bajita Te puede quitar todo Sí Allí sí me ganaste El control Él tiene el poder y el control Claro Allí sí me ganaste Porque el poder Dios lo tiene El poder Dios lo tiene Se lo puede quitar todo Si él quiere en este instante Te lo quita ahorita La vida me quita Me quita la vida No miras que Dios Tiene la muerte en la mano Y tiene la vida Dios se me quiere matar ahorita Me mata Y qué fue Bueno Blas Pero eso es lo que yo te quiero dar Entender a ti Pero por favor No te alteres Porque yo lo que te estoy diciendo Es por tu bien Esa casita se te va a ver Bien bonita Bien ordenadita Hacele caso a Bacano Sí Que en primer lugar por él Y en segundo lugar Bueno y por los dos fritores No estás como estás Porque él siempre te ha ayudado No tienes que hacerte caso a él Él es el puente Que tenemos nosotros Para ayudar de ti Yo sé Yo sé Entonces no te portes así No te portes así Estás hablando la verdad No, no, no te preocupes Ya le voy a meter en juego Esa babosada No te preocupes Eso espero entonces Eso espero entonces No te preocupes Ya le voy a meter en juego Bueno, no te preocupes Porque veo que Tienes mucho que hacer ahí Así que empieza a ordenar ahí Por favor Y voy a seguir mirando el video A ver si lo haces No, me estás hablando bien No miras que Dios Es el que tiene el poder En las manos Me estás hablando bien Si ya me hablas de Dios Ahí me ganas Iris Si me hablas Ahora si me hablas material No me vas a convencer ¿Qué más quieres? Dios te ha dado todo ¿Qué más le pides a la vida? Sí ¿Qué más dime tú? ¿Qué más le puedes pedir a Dios? Si te ha sacado ¿Dónde andabas tú antes? ¿Dónde? Allá en las basureras Juntando botes Mira para vender Mira los botes Imagínate Y ahora tienes todo A manos llenas Y todavía sigues de malagradecido Que no quieres ni quemar Esa ropa Que no vale nada Para lo que vale Esa casa que tienes ahora Tienes razón Tienes tu razón Así que bueno Te dejo Piénsalo bien Y nomás te digo Que le hagas caso a Bacano Pues sí En ese puente De todos los suscriptores acá Yo sé Yo sé Fíjate que nosotros Fíjate Iris Que nosotros sin Bacano Estamos muertos Bueno pues yo el primero Si Bacano no me deja Ya me morí Tengo que ir a vender botes Bueno Buenas tardes caballero Sí Ahí con el toro Aquí lo estaba Aquí estoy mirándolo Lo estoy oyendo Hábleme Tiene que decirle Dígame Mira amigo Le voy a dar un consejo Mi amigo Aja Ahorita lo estoy escuchando Que está hablando con su novia ¿Cómo? Yo soy el mismo Lo estoy escuchando De que está hablando Con su novia Le digo Ajá Dígame Hábleme Entonces Agarre los consejos Que ya le dice Que queme todo eso Y acá le vamos a regalar Yo le voy a regalar Para que compre ropa también Sí No se preocupe hermano Ya le voy a meter juego Esa botada Sí Le están hablando La verdad Yo soy el que le hablé A aquella vez Que soy el amigo de Iri Sí Está bueno Le dice De que queme toda esa ropa Entonces tiene eso Que lo va a arreglar Yo estoy tirando Para que no me quede A pagar Porque la mamá Sí hermano Sí hermano Está bueno Hermano ¿Sabes por qué? Y sin mentira Mi amigo Yo si le ofrezco Hermano Vamos a comprar el ropa Lo vamos a llevar A buscar ropa Allá lo vamos a llevar Sí hermano Mire Empecemos ya A quemar toda esa porquería Yo le voy a decir Una cosa hermano Yo le voy a decir Una cosa hermano Yo entré Esa ropa aquí Oiga Yo entré Esa ropa aquí ¿Sabes por qué? La ropa está buena hermano Lo único que está sucia ¿Sabes como yo No tengo quien me lave? Yo no tengo quien me lave Está viendo Entonces no es toro Dice la gente Le van a llamar El toro cochino Entonces Dice la gente Que soy famoso Pero no sé hermano No sé hermano Que le saque un poquito De gajas De la moto Ahí Para que le deje un poquito Así va Ahí Para que queremos Las llamadas Ya le vamos a sacar Ahorita Sí Y ya le digo Yo le voy a mandar Y ahorita es por mi trabajo Porque yo salgo Porque yo salgo a las 8 A la mañana Y salgo a las 11 A la noche De mi trabajo Bueno Ahí está Ya lo llamaron Los amigos Ya Y ustedes que tienen Otras llamadas Ahí Me cortan Bueno Aló Sí Sí Queremos hablar Ahí con el bacano Le está hablando El bacano Dígame Ey Este Pero que vote Que vote eso Lo queremos ver Que ya le eche fuego Está bien Oyendo Aquí lo estoy oyendo Queremos verlo Ahorita Que eche fuego A todo eso Le estamos hablando De aquí De Dallas De Dallas Usted quiere ir a Dallas ¿Dónde es eso? Usted quiere ir a Dallas ¿Dónde el diablo Es eso? Estados Unidos Estados Unidos Señor Estados Unidos No quiere Dallas usted Queremos Desde aquí Lo estamos viendo Ahorita queremos ver Que lo vote Que tire todo eso A la basura Pero lo miro Pensando Don Blas Con un gran pesar De meterle juego A esto Eso es pura basura Señor Eso no sirve Es pura basura Todo lo que está viendo ahí Está con un gran pesar Con el bacano De la línea Hermano Está hablando Con el bacano En vivo Dígame Hermano Le estoy saludando Aquí Un fan Del mero toro Ajá Aquí Hablando Por la Galapos Del toro Ajá Que queme Tiene que cambiar Tiene que cambiar También Con su manera De conocer Ya le dijimos Que le vamos A comprar ropa También Sí Y también Como que Lo hemos visto Que se ha olvidado De las oraciones Como que Como que ha cambiado No sé Qué ha pasado Con su manera De ser Era más humilde Era más humilde Primero Antes Era más humilde Don Blas Sí Era más humilde Y como que Ya no lo vemos Con sus palabras Que edifican Sus palabras en lengua Ya no No Yo Yo me gustaba Siempre Empecé a seguirlo Y nosotros Los suscriptores También Porque nos gustaban Sus palabras Que Decían lengua Y que edificaban Sus oraciones Y todo eso Pero Pero ya cuando Ve una ofrenda Ya no lo vemos Que agradece Con sus palabras Ya no Hemos visto Que ha cambiado Que es un hombre Diferente Bien como O bien No sé Allá al frente Váyase Que la gente Quiere verlo A usted Hermano Es que yo le voy a decir Una cosa Lo estoy oyendo Hermano Yo le voy a decir Una cosa ¿Sabe qué es lo que sucede? Yo les puedo poner La palabra bíblica Porque yo tengo La biblia en la cabeza Pero ¿Sabe qué es lo que sucede? Hermano La biblia tiene de todo La biblia tiene partes Que pega duro Pega duro Y entonces Si yo les pongo Un mensaje durito Ustedes no lo van a aguantar Y me van a quitar la ayuda La biblia tiene de todo Acuérdense Cuando Acuérdense Cuando Jesús Les hablaba Acuérdense Cuando Jesús Les hablaba A las multitudes Jesús no les daba azúcar Ni miel Ni confites Jesús les daba Les daba Hiel Les daba Hiel Hermano Tiene 32 mil Personas Que lo siguen En suscriptores 32 mil Y toda esa persona La palabra suya Cuando usted le pone A dar su palabra Raíz sultana ¿Me entiende? Esas palabras No, si no solo Esa palabra Hablo hermano Es que a mí El Espíritu Santo Me hace hablar en lengua No, no vaya a creer Usted que hablo en lengua Porque yo quiero Póngase ahí Escojela Es el Espíritu Santo El que me hace hablar Esas caminas están limpitas Limpitas eso El calzón de la muñeca Mire Aquí tengo el calzón Lo voy a dejar Para que lo vuelva Gracias hermano Gracias Vamos a darle espacio A otro ahí Para que nos llame Gracias hermanito Ok Aquí está José Amaya Vamos a ver Que dice José Amaya Mi amigo José ¿Cómo estamos? Quiero hablar Con el señor Quiero hablar Don José Amaya Con usted Acérquese acá Don Blas Acérquese acá José Amaya Quiere decirle Ahí usted Ahí Aquí lo está escuchando José Don Blas Ajá Dígame Dígame Buenas tardes Buenas tardes Dígame Esa camina Está limpita Es que las que están Buenas para trabajar Déjelas Mirenlas Eso es lo que yo Dice Eso es lo que yo pienso Que mal Mi ropa buena Mire Amigo Amigo Aquí le está Escuchando Eso no sirve Bótelo La buena Sí Luis Por ejemplo Esta camisa Mira Oígame Don Blas Aquí lo está Eso no sirve Don Blas Oiga Don Blas Quiero que ponga Atención Por favor ¿Usted cree que esta camisa Oiga lo que le está Diciendo ¿Usted cree que esta camisa no sirve Amigo? Póngame Póngame atención Don Blas Déjame la ropa Para que la saque Y la dejete Allí para afuera ¿Usted cree que esta camisa No sirve? Póngame atención Lo que le estoy diciendo Haga caso Saque toda la ropa Para la calle O para Orilla del Río Métale fuego La gente le ha ayudado A hacer su casa La gente le va a ayudar A comprar ropa Zapatos Calzoncillos Calentines Lo que usted quiera Pero haga caso Deje de estar matiendo Parcada Para la calle Ajalando ¿Sabe que es un espíritu De pobreza La que usted ha tenido? Y ajalando Y ajalando El espíritu De pobreza Para la gente de la casa Así que Haga caso Queremos ver Que usted quema esa ropa Porque si no miramos Que usted quema esa ropa Usted no está haciendo caso Nosotros somos Los que le estamos ayudando A usted Nosotros somos Los que le estamos cuidando Digamos En todo momento Que usted necesita Si usted es enfermo Va a lo quitar Nosotros estamos En el acuerdo De usted Haga caso Deje de andar jalando Acalleando A esos espíritus De pobreza Pues si usted sabe La Biblia Usted sabe Que eso es La pura realidad Lo que le estoy diciendo Bueno Allí lo dejo Allí lo dejo Hermano Si, si Le voy a meter juego No se preocupe Le voy a meter juego A toda esa ropa No se preocupe Hermano Ven No se preocupe Es un montón de Las cranas Estaban jalando De poner más cranas De las cranas Allí adentro Y esa ropa Usted mire Usted no ocupa Tanta ropa sucia Usted lo que necesita Es unas 10 muradas De ropa Y eso es todo Sí, pues no ocupa tanto Y me voy a poner Oiga Le voy a dar mis palabras Soy José Amaya José Amaya Me está hablando Desde Boston De Estados Unidos Si ningún suscriptor No le compro la ropa Yo personal Le voy a mandar dinero Para que la compre Está bueno Esa es palabra mía Sí, no, no hay problema Hermano Yo voy a quemar eso Yo voy a quemar eso Yo voy a quemar eso Está bueno hermano Muchas gracias Está bueno Amén hermano Gracias hermano Gracias Muchas gracias hermano Está bueno lo que usted me dice Está bien Sí hermano Sí, ya Sí Sí hermano Chévere Ahí estamos entonces Vaya pues mi amigo José Amaya Ok 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 Para que vaya a bañarse Esa es para que vaya a bañarse Esa sí la puede dejar Sí Pero cosas que no sirven No hombre Esa es otra calzoneta Mira que le sirve para bañarse Y toda esa ropa Esa va para la basura ¿Qué es esa? Es un saco Eso no se usa ¿Qué es el saco? Bótelo allá Camisitas así buenas Para que estén buenas Para trabajar La que le enseñé Esa camisa está buena La que hay otra negra ahí está ¿La fuiste a botar ya? No, ahí está la negra Sí, aló Dígame Sí, aló Adelante Sí, hermano Quiere ver toda esa porquería Ya barbiendo en el juego No, esa no ¿Qué hay ahí? No, eso no ¿Qué hay ahí en esa mochila? No, no, no No, no No, no Dígame a don Luis Dígame a don Luis Mira que te conoce Mira que te conoce Sí Te conoce Don Blas Ajá Dígame Ahorita le voy a mandar dinero Yo se lo voy a probar Pero pruébeme usted a mí Que va a sacar eso para afuera Ahorita mismo el pacado va a mirar Que yo le voy a tomar No, eso ya me vamos a quemar No, este coche El que no sirve lo quemo Y el que está bueno lo dejo Saque todo eso para afuera A don Luis le regalo Cuatrocientos dólares ahorita Y le saca todo eso para afuera Ya le sacamos todo esto No se preocupe No se preocupe hermano Esto ya lo vamos a Mire ve esos sacos Que contienen esos sacos allí Esto ya lo vamos a quemar Son hoyas hermano Que tengo ahí No, ve Tengo un montón de cosas Oiga bien Gracias hermano Aquí ya vamos a Ya poniéndole Es que Es que Lo voy a Esa camisa no Lo queremos limpiar Definitivamente Lo vamos a limpiar Ya que se olvide De todo el paraminas Que tenía en otra casa Ya le es una persona famosa Que tiene que estar Bien limpiarito Y bonito Ahí en su casa Así es amigo Así es Bueno Muchas gracias por la llamada Ahorita le deposito Algo a don Blas Ahí Porque miren Que no hay nieto Si Vamos a llevarlo A comprar ropa Así es Bueno Ahí está Don Blas Mire La gente Me van a No No hermanito Aquí Saludándole Aquí Estamos con estos Toros Mire Si señor Esa está buena Para trabajar Esa está buena El azul también Tírala La azul La azul Allá Esa Esa no Mi amigo Muchísimas gracias Bueno Ahí está Estamos ya Me gustaría sacar No Empieza a sacar Los sacos De ahí Porque ahí Hay alacranes A los perros La mochilita La mochilita Porque está buena La mochilita Pero cosas Que no sirven Como esos sacos No A veces Tiene que estar En el basural Si señor Pero ya usted No es a la bote Ya Usted ya no es a la bote Ya ahora Don Blas El venado El toro Del bajo Aguán La gente Que me ha puesto así Yo no Por eso Pero por qué Porque usted Se ha hecho popular La gente La que me ha puesto así El toro Pero yo no Y entonces No le digas Que le haga hacer Un toro Ahí en la pared Yo no Es la gente La que me dice El toro Que toro Huevón Que uff Pero no Yo no Entonces usted Agarre el hilo Agarre la onda Si Solo agarrando La Como es usted La onda ¿Cómo estamos Mi amigo? Saca toda esa ropa Que se vaya a bañarse También Aquí lo está Escuchando Mire Ajá Saca toda esa ropa Para afuera Y va a ir a bañarse También Oiga Que me vaya a bañar También Y eso ¿Por qué me lo dice? Si yo Ayer Ayer Me bañé Ayer Me bañé Pero hoy no Solo hoy no me he bañado Porque estoy trabajando Allí Estamos Estoy Se ha perjudido Se ha perjudido Vaya a bañarse Y acabe a la joven Y bañarse ¿Cómo me mira? Muy tuya Cubío 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 Como judío Ah como judío Judío ¿Y eso qué? Ah este es estudio Son las Biblias Todo Las Biblias Todo Vamos Don Luis Vamos a seguir aquí Si te muestro Ya la va a matar Sí Claro Eso no lo queme Póngalo por acá Por ahí No puedo quemar Y en esas cajas Tenemos un montón De cosas que no sirven No Si ahí tengo ropa Mire Aquí no tiene que tener esto Estas cajas ¿Cómo se ha portado Ese lino? Ahora en la mañana Se casó una paloma Y se la comió ¿Y no le dio a usted? No Allá se la comió Afuera Mire Un gato Un gato rápido Se casó una paloma Deja que andan volando Si es que son parientes Con el tigre Pues Son primos Se la comió Son primos Con el tigre Solo las piedras Le dio a Le dio a Hago así Hermano bacano ¿Cómo estamos Alan? ¿Cómo le vas pues? Pues aquí con el mero Torete Mire ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos bien hermano Estamos bien Me alegro Aquí no me pierdo Los videos Y estoy pendiente Ahí con el hermano bacano Ya Porque yo ya comencé A trabajar A mandarles algo Pero Usted tiene que hacer caso A lo que los suscriptores Dicen Usted tiene que estar Arreglado Porque usted Es una figura Pobre Usted tiene que andar Bien cambiado Bien Chavado Para que Los suscriptores Se mantengan contentos Y para que le llegue Una hembra también ¿Va? Claro Cuando una hembra Lo mire a usted Que se cambia todos los días Usted Se le va a mandar dinero Para que compre ropa Zapatos Y todo Está bueno Usted tiene que andar Bien cambiado Porque una hembra Una puñeca No le llegará Solo así Usted tiene que Dejar Está bueno Hermano Está bien Ya pronto Yo le mandaré Algo Para que le compre Ropa Y también Que los suscriptores Le ayuden a comprar Muebles Para que usted Ponga En esa casa Está bueno Hermano Está bien Y esa cámara La vamos a quemar También Que usted Cuando le diga A los suscriptores Que se bañe No se moleste Porque Es para bien suyo Bien cambiadito Todos los días Con unos buenos zapatos Y bien arreglados Porque usted Figura pública Todo el mundo Lo ve Entendió esa parte ¿Verdad? Tiene razón Hermano Sí Usted no se tiene que molestar Usted cuando le diga Bañese Usted siga la corriente Y usted relajese Tiene razón Tiene razón Sí Sí Ok Ok Vaya Se cuida Vaya don Blas Vaya hermano Que Dios le bendiga Hermano Vaya Hermano Yo le voy a decir Una cosa Ya se me fue Ya se la fue Don Blas Vamos a llevarlo A comprar ropa Luego A nomás que esta gente Me mande A mi dinero Para comprarle ropa Le voy a comprar Desde ropa Zapato Calzoncillo Usted olvídese De toda esa porquería Que tiene ahí Hombre Don Luis ¿Qué tenemos aquí? Allí en ese Saque esa mochila vieja Eso no sirve Esas que son ollas Esas son ollas Que tengo Para cocinar Pero esas hay que Sacarlas de aquí Ahí tengo ollas No es que Ahí son nidos De alacrana Es que hay ahí Yo cocino yo hermano Bacano Sí señor Pero eso ya no sirve Allá ponerlas Por la cocina No Ve como va a tener Eso aquí Porque eso no me la puede Quemar las ollas Y en que voy a cocinar No Las ollas no Pero lo que nos sirve Es que botar No Estoy de acuerdo De eso La palija no La palija no ¿Para qué? Eso hay que quemarlo No, claro ¿Se acuerda Que ustedes me dicen? Aló No sé Esta palija ¿Cómo se la voy a tener? Está bueno Con zapatos No, los zapatos Están buenos ¡Claro! Sí, aló ¿Está escuchando el tono Por ahí? Aquí lo está escuchando Carmelo Sí ¿Lo estoy oyendo? Yo vivo en Honduras Pero hoy Machiátelo es Yo vivo en Guatemala Pero me está gustando Lo que está haciendo Con ese hombre Pero él tiene que ser Más humilde ¿Me está escuchando? Mira Sí, aquí lo estoy yendo Mira Tíramela Sirve eso Son botas americanas Este es un operativo De limpieza Que le estamos haciendo Mira Sí, tiene suerte Tiene suerte Esa maldita La que tiene ahí Tiene su cafeta nueva Que con puro Un recuerdo Se la han hecho Ya ha fregado Ya ha fregado La vamos a arreglar Ah, sí Ya la vamos a arreglar ahí Sí Por el momento Por el momento No se la podemos botar Porque no tienen Tiene donde dormir Pero al comprarle una Le metemos juego Ahí le vamos a ayudar A comprar esa cama En cuanto En cuanto De la cama Nueva Alimento De esa cama De eso me encargo yo Oícame Oícame Yo no le digo Malcriadejas a Bacano ¿Quién le ha dicho eso? Pero yo no Yo no Yo no le digo Malcriadejas a Bacano Cuando nosotros Le decimos Que se bañe Que se cambie ¿Qué mujer va a querer Estar con usted Así todo sucio? ¿Para que usted se baña Y se va a poner La misma ropa que anda? No Usted tiene que Y andar a un calvazio Todos los días Bañarse Restregarse bien Comprar su crema Y su desodorante ¿Me entiende? Ya usted es un hombre Nueva Un hombre pues Úlico pues Hermano Oiga lo que le voy a decir Es que yo soy Del monte Yo no soy De su edad Igual a ustedes Yo no soy De su edad Yo soy del monte Mi trabajo Es el monte Hermano Y si yo me pongo A trabajar Con la pala Con el azadón Con una ropa buena La voy a entierrar Por eso es que yo Yo uso ropa Oiga lo que le estoy diciendo ¿Cómo? Yo soy del monte Yo no soy malcriado Con nadie Con nadie hermano Yo conozco Las cosas de Dios No yo no Prepotente Prepotente Exigente Que quiere que Que pueda Cerrar Y dejar Cojernas así Hay disculpas De que yo Habla así Pero Pero la verdad Es que las cosas Hay que hablar Las claras pues No es que yo no soy malcriado Yo no soy malcriado Hermano Yo con el hermano Bacano Yo no le hablo Un malcriado Dejas a Bacano ¿Sabes por qué? Porque Bacano Bacano No es así No más Bacano Es que Dios Lo ha puesto Bacano Dios Lo ha puesto Hermano Para que le ayude A la gente Pobre Él no es así No más Él está puesto Por Dios Don Luis ¿Qué tenemos ahí En esas bolsas? No, no, no No Hay cosas que no sirven No, pero Hay cosas que no sirven Por ejemplo La gorra Esa gorra Está buena Esa bótese ¿La boto? Sí, bótese La voy a comprarle Gorras nuevas No, gorra no Sombrero Yo uso sombrero Sombrero Sí Yo uso sombrero Yo no uso No, hay un montón De cosas que no sirven Esa está buena Esa la uso No, la tía ¿Cuál? La tía está buena Esa está buena Esa yo me la pongo Para salir Bueno, y para salir Le puedo comprar Una buena gorra También Esta es una muñeca ¿Usted quiere conquistar Una negra de Trujillo? No, ¿y para qué Quiero una negra yo? Esa es una muñeca ¿Y yo para qué Quiero negra? ¿Aquí que tenemos aquí? No, si empezamos A desempacar eso Ese saco Ese saco Todo eso ¿Esta mochila ¿De quién es suya? ¿De don Blas? No, este don Blas Esta está buena Esta está buena Ya me la regalaba Me la regaló una amiga ¿Cómo va a tener Ese montón de sacos Viejos aquí? No, hombre Les aseguro que Toda la familia Nosotros somos pobres ¿Me entiendes? No, hombre Métale juego a eso En la familia Nosotros no hay ricos Sí, señor Pero Todos somos pobres Es cierto que Uno tiene que ser pobre Pero no chancho Miren ¿Qué tiene haciendo eso Allí? Nada Llego para afuera Don Luis Llego para afuera ¿No ves que Todas esas cosas Llaman pobreza Don Blas Todo eso Todas las familias Nosotros somos pobres Sí, señor Es que es una cosa Ser pobre Y la otra Ser cochino Yo ya le dije a usted Eso Nosotros no Nunca hemos vivido Pues Pero El hecho que sea pobre No tiene Por qué vivir así En la porquería Nosotros así Estamos Somos pobres Todos nosotros Pobres de mentes ¿Qué es usted? De la mentes ¿Qué es pobre? No No Pobres Pobres no hay Pobres no hay Pobres de la mentes ¿Qué es? Gente pobre no hay No, señor No hay No hay Pobres de la mente El ser humano Es que se jode la mente Ese yo soy pobre Dice Pero pobre no hay No Usted rico, hombre Tiene salud Tiene el aire Que respira Usted cree que Si se le cierra Un pulmón Hasta ahí No más llegó Pero pobre 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 No es No Voy a recibir Una llamada Aquí está Juanita Faraldo Mire Juanita Faraldo Lo está llamando Juanita Aquí estamos En vivo Y en directo Con Con el mero Y ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Y lo estoy viendo Que está Reconfuñando Reconfuñando Aló Aquí lo está Escuchando No, don Blas Don Blas Escuche una cosa Pobreza Bueno, que usted Está llamando Llevando todas Esas puercadas Dentro de su casa Eso es pobreza ¿Me está Escuchando? No le oigo bien Hábleme Bueno, ya estoy Ya estamos quemando Toda la ropa Que no me sirve Pero alguna Pero lo estoy viendo Escúcheme Lo estoy viendo Que está Reconfuñando Por todo No, don Blas Usted lo que está Llamando es pobreza Con toda esa mierda Que está llevando Adentro de su casa Sí, aquí lo está Escuchando Juanita No, don Blas A la verga Toda esa mierda A la verga Toda esa mierda Porque en casa nueva Usted no puede Tener mierda Mucho alacrán Puede picar los alacranes Tremendas Dos pijas de alacranes Día aquel día Que estaban comiendo Frijoles con cuajada Óigame Yo ni a jodida Entraría a su casa Mirando alacranes Adentro Ni a jodida Entro a su casa No le entiendo No, don Blas Alacranes Le comiendo a casa Usted si no quiere votar nada Le está llamando Más pobreza a su vida No, don Blas Casa nueva Nosotros los suscriptores Le vamos a ayudar Para que vaya comprando Su ropa Su cama Y toda esa vaina Oye Si hermana Que mala Que mala Que mala luz No sirve No sirve No recupuñe De un plato Que lo vea Hasta serio Lo vea Como triste No No, no Esto es mierda Está triste Porque está quemando La ropa Si aquí lo estoy oyendo La estoy oyendo La estoy oyendo Hábleme No sirve esa luz Está mala Esa no sirve Esa no sirve O te la llevas Si te la puede llevar Aquí lo está escuchando Juanita La estoy oyendo La estoy oyendo La estoy oyendo Ese juez Juanita cortó Si juez que cortó Cortó la llamada Pero es malcriada Que dicen A mí me habían dicho Que Juanita era creyenta Que creyenta va a ser Oígame Juanita es una persona derecha Estoy de acuerdo Lo que pasa es que ella le habla Así para que usted entienda Pero mire la malcriadeza Que dice No señor Es que usted tiene que Es malcriada Usted tiene que obedecerle a ella Usted tiene que quemar Toda esa verga Si no Porque es que ella está enojada Con usted Si pero no Es que es malcriada A mí me habían dicho Que Juanita era cristiana No ella No sé si ella es cristiana Pero lo que le puedo asegurar Es que es una persona Bien derecha No eso si Que no se anda por las ramas No ella es Además de esto Ella es la que me está ayudando A mí Pues si Usted está diciendo Que no sé qué Aquí estamos Aquí estamos Juanita ¿Ya volvió? Si Es que vengo manejando Por eso se me cortó Amigo Ajá No se ponga triste Que lo que está botando No está botando Ninguna fortuna Allí Lo que está botando Es basura Lo que está quemando Es basura ¿Me escucha? La estoy oyendo bien Si hábleme Bueno Dichoso Tiene que sentirse Que tiene una casa Miles en Honduras Desean tener un Está mala la señal Está mala la señal Si está mala No está bien hermano Bacano Bacano Si Si Yo le entiendo Si aquí estamos Haga caso Haga caso amigo Nada me cuesta hacer caso No hermana No hermana Si ya estamos quemando Toda la ropa Que no me sirve Hermana ¿Dónde está don Luis? Si amigo Si amigo Pero no se ponga triste Porque lo veo triste Todo eso es mierda Don Blas Disculpa la palabra Pero todo eso es basura Para acá Eso sí No está bien hermana No hay problema Bueno Nos vemos Vaya Bueno ahí está Mujeres derechas Si hay alguna cobija buena Ahí se la deja No tengo como Este saque Esa no sirve No yo tengo cobija Esa no sirve Esa es una cobija buena Esa ve Yo tengo cobija Esa bótela 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 Eso no sirve Esta es cartera Bote eso Eso no sirve Es la cartera de la chava Bote eso Había una cobija ahí Como floreada ¿Dónde está don Luis? Esa, esa, esa Esa cobija peludita Sáquela Esa, sáquela Porque viene en tiempos de frío Y esa otra no Esa, esa como roja Esa bótela No, esa bótela Voy a ocupar una Una para poner Allí en esa puerta Una cortina Sí, allí en el servicio La puerta del baño Allí voy a ocupar Un animal Parece que esa es una cortina Sí Pero lo demás Sí, sí tiene que Miren Es que yo creo que Don Blas la ropa No la lava, ¿verdad? No, no la lava No Lo que hay en esa caja Parece que no tiene futuro No, no, no Toda la ropa está suya No, tal vez no toda No, pues todo eso no sirve Don Blas Le aseguro que hay Nidos de alacranes En esa caja No, mi amigo Tiene que saber Que ya ahora Tiene una casa nueva Y que de aquí para allá Las cosas van a ser diferentes Con usted Sí, sí, bacán Lo vamos a sacar A comer al centro Está bueno Queremos verlo bien guajeado No, no hay problema No hay problema Estoy de acuerdo A lo que ustedes me dicen Ya va a ver Ya entendí, bacán Usted es el toro del bajo Como la gente lo va a ver así Todo de chave Todo hecho mierda No, el toro no La gente La que me dicen que soy el toro No, no, no El toro no No, usted sientase que es el toro No Si la gente le ha puesto así Usted cree que ser el novio de Iris Murillo es fácil No, no soy novio de Iris yo Que no soy novio de Iris ¿Qué le dijo Iris ahorita a usted? Ella me dijo que quemara esta ropa Eso fue lo que me dice Eso está roto, bote eso Pues sí, eso es lo que Eso está roto, bótelo Allá va No me sirve Está roto eso, bótelo Está rota Ahí la vamos a comprar una cortina, hombre No me sirve eso Bótelo, allá ve Bótelo, allá abajo No me sirve Miren, lo que no sirve va a la basura Esa me sirve, eh Céñeme Extiéndela esa Hay otra, hay otra, hay otra Hay otra, hay otra cosa aquí Con que no va a romper Sí, por eso estamos dejándole allá Que no tenga una cobija buena Ah, don Blanco No se preocupe por cobija Y esas cosas, hombre Ya le dije que Eso no sirve Bote eso, bote eso Mire Cómo va a guardar eso No, esto no sirve Bueno, ya voy a buscar Todas las basuras que no sirven La mera neta Lo que no sirve Ya le voy a meter los huevos ¿De cuántos años tiene Montonado eso ahí usted, don Blanco? Bastante tiempo No, hombre, mire Eso está roto, bote eso ¿A dónde sirve? Siempre Todas esas cosas Llaman una pobreza perra Eso no sirve tampoco ¿A qué no sirve? No Bote eso Esa es una camisa Vamos a ver Vamos a ver cómo está Muy grande Demasiado exagerado Eso, bote Muy grande Está buena Pero no me queda Muy grande Muy grande No se puede vivir En la porquería Y ese pantalón Le puede servir Para trabajar Sí Está bueno Necesito este pantalón Está ardiendo Pero necesito Que sacar más porquería De ahí Necesito sacar Más porquería De ahí No, hombre Miren, ve Y aquel montón de basura Allá también, ve Allá hay otro montón de basura Don Luis Hay una que da valija Hay otro montón de cosas Que hay que sacarla de ahí Vamos a sacar más Estaba con un gran pesar Para que le quemaran eso Mire Casi capaz de llorar Casi lloraba Sí, sí Pero le han servido bien Las arriadas que le han metido Todo el mundo Este don Blas No quiere hacer caso Saludos a todos los suscriptores De Facebook Live De YouTube Que nos están chequeando Ahí en vivo Y en directo Aquí estamos con don Luis Quemándole la ropa A don Blas Quemándole la porquería Diríamos Y le voy a decir Que ese humo No es muy recomendable Que uno lo absorba No, no es recomendable No Un poco de largo Y si hay algunos alacrancitos Ahí se van a quemar Ahí se van a quemar Todos los alacranes Por ahí se van a quemar Por ahí bloqueenme Uno que salió ahí Hablando Bloqueenmelo ahí Si tienen acceso En Facebook En Facebook Si está Ramiro Por ahí Mi amigo Ramiro Si no le gusta Pues no mire el canal Así de sencillo Se ve borroso Dice Porque no creo Que se vea borroso En serio Coméntenme Si está borroso Si no Pues cambio de teléfono Ahorita mismo Tremenda fogarata Don Luis Y allá Todavía falta Otro montón De basura Que haya Si hombre Hoy le ponen El zinc Ponen el zinc Hoy Saludos Saludos De parte de William Baker Para toda la gente William Baker Orgullo del Salvador William Para todos los guanacos Ese es de la muñeca Esa blusa Sí Pregúnteles Si la va a dejar ahí Don Blas Esa la va a dejar ahí Don Blas Esa valija Traiga esa valija Para acá Estoy desfogiendo La buena Luis No Eso bótelo Eso es basura Eso Estoy desfogiendo Es que tienen Esa bolsa Don Blas ¿Qué tienen Esa bolsa Este es ¿Cómo se llama? Este es Urea No En la otra ¿Qué hay que agarró allá? Esto es lo que quiero ver Que es lo que Púchica Está igual aquí Estoy desfogiendo La ropa Buena Luis Y te mando La ruina La que no me sigue Para que Esto no sirve ¿Verdad Luis? ¿Verdad? Sí Estoy seguro Esto no ¿Verdad? Ese está bueno Ese pantalón Ese déjelo ahí No les digo Yo tengo ropa buena No hombre Qué bueno estar eso Tenga ropa Esa pantalón Sí hombre Allá va un alacrán Desconectado Allá por donde Don Blas Ya te pudo Ya te pudo A cagar un alacrán Ya te pudo A cagar un alacrán Es lo bueno Eso no sirve Queremos ver Esa valija Ardiendo ahí Esa que la deje Para trabajar Hay que escogerlo ahí Por todo ello No es bueno No Hay que escogerla Ya de la chingada Y esa ya no sirve Don Blas Esa ropa Ya le dije Que no le de pesar Quemar eso Y aquí hay otro montón De basura Horrible Esto es horrible Aquí Ya le hicieron El cagadero Don Blas Ya lo está usando Cuando podamos Le vamos a echar Un piso aquí Ahorita no se lo vamos a echar Porque no hay presupuesto Por eso no le echamos Un piso ¿Cuántas bolsas se lleva aquí? Con unas 3-4 bolsas Solo así rústico Sí Rústico Se lo vamos a hacer No huevos Se va más aquí Cuatro bolsas No Unas cuatro Cuatro bolsas Oye Agarra un ratón Va Don Blas En la mañana Va a andar jugando con él Se comió una paloma Ahí está bien Un raté Ahí está bien Un poquito para afuera Sácalo ahorita Se comió una paloma Y un ratón Y ahí Ese es el lino Y ese es el lino Es cosa seria Está bien despabilado El lino ahora Mira aquí tengo martillos Mira como se va viendo Ya despejado Aquí don Blas Aquí tengo martillos Y tengo granjas Esto me sirve Para el solar Bueno ya es así Es aparte Tengo un martillo Aquí esto me cuesta 100 pesos Se lo compré Mira toda esa ropa Se dobla Y se mete en una caja Por mientras Venga aquí don Luis Vamos a revisar Aquí la caja Que está allá A ver qué es lo que tiene Sí Como le digo Allá ve Como le digo La que está buena Yo la voy a sacar Todas las que están ahí Como va a tener basura Metida en su casa Ese es el lino Que gato Más huevón ese Se cazó Ahora se cazó Una paloma Y ahora Como se va a ir el gato Don Blas Y este dice Ya tengo cacebloque Porque me voy a ir Doña Munda Tranquilo Mírala Durmiendo Así el hombre Ahí está Miren Estas son Esto es para Para las sandillas Para los ayotes Este es urea Oiga Tiene bien sucio El solar Don Blas Tiene bien sucio El solar Usted Sí Le aseguro Que si yo fuera Mío aquí Yo no tuviera Así de sucio Ahí Estaba comprando Un rango Ahí tiene La poderosa Esa bomba Mire Con un bote De veneno Ese monte A Dios Le va a decir Ese monte Sí No he comprado El rango No he comprado El rango Quiero comprar Un bote De rango Para rampales Ego a mí Míjim Míjim